Amigos ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Mi nombre es Rob Reina... ...y quiero darles la bienvenida a una nueva edición de Lima Ecológica. Me encuentro en el distrito de San Juan del Urigancho... ...en las alturas del Hacientamiento Humano Nuevo Perú. Aquí conoceremos las Lomas El Mirador, las cuales ya se encuentran abiertas al público... ...y son espacios protegidos y naturales muy importantes de nuestra ciudad. Así que acompáñenos en este recorrido para conocer las Lomas El Mirador. Eso sí, compren agua. La aventura empieza aquí, subiendo las escaleras que fueron habilitadas por la Municipalidad de Lima... ...como parte del proyecto de recuperación de espacios. Para poder llegar hasta las Lomas El Mirador es importante hacerlo a pie. Así que, tomemos aire y empecemos la aventura. El circuito turístico Lomas El Mirador en San Juan del Urigancho... ...fue completamente renovado aproximadamente hace ocho meses. Sin embargo, las Lomas como tal representan mucho más que servicios ecoturísticos. Por ejemplo, son un importante refugio de biodiversidad para la flora y fauna silvestre... ...nativa y migratoria de nuestra ciudad. Asimismo, las Lomas generan servicios ecosistémicos en beneficio de las poblaciones aledañas. Por ello, es importante que todos contribuyamos en su conservación. En diciembre del año pasado se inauguró oficialmente ese circuito Lomas El Mirador. Precisamente, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, estuvo presente en esta actividad... ...y de forma simbólica colocó esta planta de tara... ...que forma parte de las 173 plantas que se encuentran en toda la zona. Alcalde, acá está su plantita. Las Lomas El Mirador se encuentran dentro de lo que es las Lomas de Amancades. Y como toda Loma, es un ecosistema frágil. Son ecosistemas estacionales que tienen una temporada húmeda y una temporada seca. La temporada húmeda principalmente abarca entre los meses de mayo a noviembre. Hay que también tener conocimiento que las Lomas son ecosistemas únicos a nivel mundial... ...sólo en el país de Perú y Chile. Y son ecosistemas frágiles porque también no se puede vivir acá en las Lomas... ...por sus fuertes pendientes, debido también a la acción eólica... ...y también por el tema de la alta humedad que se registra. Visitar las Lomas El Mirador es una experiencia difícil de explicar con palabras. El largo recorrido inicial hace cuestionarte si es que realmente fue una buena idea... ...tomar esta actividad para salir de la rutina. Pero a medida que vamos subiendo, y sobre todo... ...al encontrarnos con la flor y fauna única de La Loma... ...hace que cada metro caminado valga totalmente la pena. Llegamos a la mitad del trayecto en la zona de El Mirador de San Juan de Lurigancho. Yoratan, ¿te cansaste? Bueno, te cuento que todavía falta la mitad de recorrido. En esta zona, precisamente durante la temporada seca... ...se utiliza para recibir visitantes y poder tener una vista panorámica... ...de todo el distrito de San Juan de Lurigancho. Y en la temporada verde, en la que nos encontramos ahorita... ...lo que se busca es crear concientización acerca de la preservación de la flora y fauna de este lugar. Así que, yoratan, tenemos que seguir. ¡Vamos! Las lomas son ecosistemas que brindan múltiples beneficios a la ciudadanía. Dentro de las lomas podemos encontrar tanto fauna como flora nativa y migratoria. Asimismo, también son lugares culturales, son lugares artísticos, educativos. Ellos también mejoran la calidad del aire, ¿no? A través del secuestro de captura de carbona. Y lo otro también es que hay tanta información en las lomas que permite las investigaciones y el tema de monitoreo. En lo que es la fauna tenemos a lo que es la vizcacha, tenemos a lo que es el gecko de Lima, el jergón de la costa... ...también tenemos el gavilán canelado, el aguilucho de pecho negro y entre otras. En el caso de flora tenemos a la flor de mancaes, tenemos a la tara, tenemos al mito... ...tenemos a la begonia y a la papita silvestre, entre otras más. Porque tenemos 66 especies de flora en esta loma de mancaes. Si te estás animando a hacer trekking por primera vez, Lomas y el Mirador es una gran opción para empezar. Al cierre de esta edición puedo decir que es una aventura 100% recomendada. Para acudir te invito a visitar la página de Facebook de Lomas y el Mirador, donde encontrarás toda la información para hacer el recorrido. Como ya se han dado cuenta, esta semana reemplacé a César Heldres en la conducción de Lima Ecológica. No se preocupen, que él vuelve la próxima semana. Pero para que se rían un rato les dejo un video con un blooper de mi querido Césitar precisamente en Lomas y el Mirador. Y que ahora están trabajando, haciendo... Es un blooper que hemos tenido en vivo. Después de un agotador recorrido, culminamos nuestro paseo por las Lomas, el Mirador y San Juan del Urigancho. Pudimos aprender mucho acerca de este ecosistema que de alguna forma le hace tanto bien a nuestro planeta. Además, no es el único. Lima tiene muchas otras más lomas que nosotros como ciudadanos debemos cuidar y preservar. Gracias por haberse conectado a esta edición de Lima Ecológica. Mi nombre es Rod Reina y ya saben que tienen una cita con nosotros a través de las redes sociales de la Municipalidad de Lima todos los martes a las 7 de la noche. Ya saben que pueden poner aquí abajo su comentario y decirnos qué tal les gustó este programa. Que les vaya bien. Chau, chau. Chau. Chau.